¡Franklin! ¡Despierta rápido! ¿Qué sucede, Val? ¿Se ha infiltrado a la casa una extraña criatura que tiene el ojo puesto en los Cuatro Fantásticos? Bueno... ¡Sí, en realidad! ¡Pero de buena manera! ¡Es Navidad! ¡Viva! ¡Navidad al fin! Pero, espera. Desde que esas pésimas películas de los Cuatro Fantásticos salieron, nuestra familia rara vez se habla. ¿Con quién celebramos? ¡No te preocupes! Tengo un plan para pasar la Navidad con todos. ¡Navidad es de los Cuatro Fantásticos! ¡Feliz Navidad, niños! ¡Gracias por los regalos, mamá! ¿Qué me compraron a mí? Aquí tienes. Es invisible. Cada año me salen con esto. Oye, ¿escuchaste ese ruido en el techo? ¡Tal vez es Santa con más regalos! ¡No! ¡Es el hombre topo! ¡Oh! ¿No trajiste regalos? ¡Qué joder! ¡Ah, no! ¡No me esperaba que hubiera niños aquí! ¡Tal vez tenga algún chicle o algo! ¡Váyanse, niños! ¡Yo me encargo de esto! ¡Ah, esto es algo! ¿Saben lo que es una moneda de trigo? ¡No hay necesidad de hacerte visible! ¡Soy ciego! ¡Oh! ¡Me agrada que ustedes vengan a cenar con nosotros! ¿Nosotros? ¡Sí, conmigo y Herbie, mi robot superinteligente! Desde que los cuatro fantásticos nos separamos, el viejo Herbie y yo hemos pasado mucho tiempo juntos. ¡Por favor, desentimelo, Herbie! ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, ven aquí, Richard! ¡Garra! ¡Pensaste que estarías a salvo en Navidad, pero yo te voy a... ¡Ah, ah! ¡No lo esperaba que estuvieras con tus hijos aquí! ¡Digo, creo que tiene sentido! ¡Es incómodo! ¡Oye, niños! ¿Escucharon a su padre? ¡Soy Santa... ¡Ay, Garra! ¡Ayúdame, Reed! ¡Porfis! Niños, mejor váyanse. ¿Me puedo ir también? No, tú te quedas. ¡Oye, no lo he visto! ¡Ay, porque tenían que hacerle esto, Santa y Garra! ¡Buena fiesta de Navidad, tío Johnny! ¡Sí! ¡No puedo esperar a ver los regalos que trajiste! ¿Regalos? Pensé que invitarlos a la superfiesta sería suficiente. ¡El hechicero ha llegado con escrito navideño! ¡Ay, no! ¡El hechicero! Niños, váyanse a salvo. Yo los protejo. ¡Llamas a mí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oye! ¡Tú me invitaste a la fiesta! ¡Échame una mano, amigo! ¡Es Navidad! ¡Ah! 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 ¡Pero yo traje el pastel! ¡Gané! ¡Qué felicidad! ¡Todo esto es mío! ¡No, Ben Grimm! ¡Todo le pertenece a Anikilov! ¡Es el peor día para meterte conmigo! ¡Porque es hora de ganar! ¡No, Ben Grimm! ¡No, Ben Grimm! ¡No, Ben Grimm! ¡No, Ben Grimm! ¿Exactamente qué esperaban al atacarnos en Navidad? Papá, nosotros les pedimos que hicieran eso. ¿Estaban conspirando con enemigos? ¡En realidad es la primera vez que escuchó esto! ¡Era la única manera de llamar su atención para estar con ustedes! Tiene razón. La Navidad es el momento para unir a todo el mundo. ¡Hasta a nosotros! ¡Sí! ¡Habamos esto juntos, chicos! ¿Qué es la sierra? ¿En serio? ¿Mi pastel está arruinando?